Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en... Construirá un hospital para San Luis Guilotepeque será el único proyecto a ejecutar el próximo año, así lo dijo el jefe de Edil Juan Pérez. Quiero decirles verdad que en nuestro municipio de San Luis Guilotepeque tenemos una gran necesidad en el tema de la salud. Hoy primeramente Dios, el sueño de muchos sanluiseños como mi persona, pues quiero hacer ver que ya para el 2023-2024 ya estamos trabajando en un megaproyecto que es un CAIMI, ya para nuestro pueblo, va a ser el segundo en la región de Oriente, en donde vamos a atender ya a las mujeres embarazadas, servicio 24 horas, en nombre de Dios, pues ahí sí que vamos a trabajar duro para que este proyecto de verdad sea una realidad, el sueño de nuestra gente sanluiseña.